Jóvenes contra el Cáncer, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con ocasión del decimoquinto aniversario de actividades y reafirmar la permanente apertura para promover iniciativas en beneficio del bienestar general. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social que distinguirá el pabellón de la organización y será entregado junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Dado y suscrito en la SED, la Asamblea Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de octubre del año 2021. Se da lectura justamente a este acuerdo legislativo, al acuerdo legislativo que será entregado por parte de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Se ha acercado ya la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a cada uno de los ciudadanos representantes de esta fundación que han llegado hoy hasta el legislativo. Le acompaña también, según podemos mirar, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Esta medalla se colocará en el estandarte de la fundación que justamente se encuentra en la parte frontal del Salón Plenario Nela Martínez, hasta donde se han dirigido la presidenta de la Asamblea Nacional, junto al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleista Virgilio Saquicela, junto a ellos el presidente de esta fundación, Jóvenes contra el Cáncer, y algunos jóvenes guerreros, así fueron presentados al momento de ingresar personas que viven con esta enfermedad y que han sobrevivido también a la misma. Cabe destacar que esta condecoración, como se ha dado lectura, se entrega a esta fundación en el marco del décimo quinto aniversario de vida institucional de esta fundación. Ya la presidenta en este momento realiza la colocación de la medalla distintiva de este mérito al estandarte de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Indicábamos algunos objetivos específicos que tiene la fundación. También se encuentra evaluar la condición social y familiar de los pacientes oncológicos y procurar su mejora, asesorar y direccionar sobre procesos hospitalarios, tratamientos y medicamentos y reforzar los derechos del paciente oncológico. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer tiene como misión ser apasionados y comprometidos con ayuda a pacientes con cáncer y sus familiares a través de la gestión transparente de recursos públicos y donaciones privadas, así como el manejo de las actividades de responsabilidad social. El objetivo general principal de Jóvenes contra el Cáncer es potencializar el empoderamiento del paciente oncológico como foco transversal de la gestión de la organización, gestionar e implementar proyectos efectivos que permitan la exitosa inclusión tanto social como familiar de estudios y trabajo del paciente oncológico y también este apoyo que se da a la familia de las personas que padecen cáncer. Ya se ha entregado también el acuerdo legislativo, se ha entregado ya la medalla, se ha colocado en el estandarte de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Vamos a esperar indicaciones respecto de el desarrollo de la sesión. El señor Gustavo Dávila, director nacional de Jóvenes contra el Cáncer. Y en efecto ya se anuncia que intervendrá aquí en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional Gustavo Dávila, director general de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Él se acerca hacia el atril principal ubicado en este salón para poder dirigir estas palabras tras haber recibido esta condecoración.